Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo lo sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas... ¿Por qué estamos aquí? ¡Los! Muy bien, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Sí, por el día de hoy Dos, tres, cuatro, cinco, tres ¡Aquí, ayúdame! Son mentiras Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar ¡Aquí quiero estar! Un recuerdo Un recuerdo para siempre Un beso en la frente Es lo más importante Y es amor Yo lo sé Yo lo sé Nada podrá igualar Tu sencillez Y son las cosas pequeñas Un te quiero Un te amo Un abrazo Y son las cosas pequeñas Un abrazo Un abrazo Y ese que se Recuerde que La mejor manera de mostrarle Mi amor a la pareja Es protegiéndonos Así que Venga Acompáñenos En esta Un te extraño Y la forma de tu mirar Es lo que me enseña cómo amar Y la forma de tu expresar Es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Tanto tener una vida sexual activa, pero con responsabilidad El amor El amor Eso Bueno pues, felices al cariño para la juventud básicamente Y necesitamos que se prevengan, usar preservación es la mejor protección El amor es la mejor protección para toda la población Joder, quédate allá Yeah, I already know Who knows ¡Gracias!